saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento mis automóviles de colección y en esta ocasión va a ser un vídeo review doble y también será de un de también será de un auto del mismo modelo pero con tamaño diferente bueno y en esta ocasión vamos a revisar dos ford mustang que ambos son de la de la primera generación de entre los años en 1964 y 1973 y bueno en esta ocasión vamos a revisar a el ford mustang de 1970 modelo voz 302 y el ford mustang año 69 versión welly y hot wheels y bueno ahora sí vamos a partir por el más grande por el modelo por el de la marca welly y bueno bueno podemos ver que bueno como todos sabemos el ford la primera generación del ford mustang como yo ya le dije surgió 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 en el año 1964 y estuvo y estuvo en producción hasta 1973 bueno este este auto es este auto es una versión de es una versión de alto rendimiento de este modelo y se llama voz 302 bueno podemos ver ahí la ahí podemos ver claramente este da este este nombre que es tal como yo ya le dije es voz 302 bueno bueno recordemos que también hubieron también hubieron otros modelos de alto rendimiento de la mar de los del mustang de también hubieron otro modelo de alto rendimiento hubieron otras versiones de alto de alto rendimiento del modelo mustang a partir de bueno también durante la primera generación por ejemplo aparte de el aparte del modelo voz 302 que es este que estamos que están viendo en pantalla ahora estuvieron por ejemplo el voz 429 y también el mac mac one bueno y también hubieron versiones gt como el como el como como la versión como las 351 429 y 302 igual que el el voz bueno y además bueno y además y además también cabe recordar que que la que la producción que la producción de la primera generación del mustang estuvo activa hasta el año 1973 bueno esto a raíz de una esto a raíz de la esto a raíz de la esto a raíz de la crisis petrolera que hubo en eeuu en eeuu en la década de los 70 y por eso se tuvo que descartar por eso se tuvo que descartar la continuidad de de la de la primera generación y y en el 74 dio dio paso a la a la segunda que la cual era era más más pequeña que que la primera bueno acá podemos ver que el color que está presente en este auto es el color algo así como un amarillo claro pero con detalles en color negro como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que se le puede se puede abrir la se puede abrir la el capó del del auto y y debajo de él se pueden ver se puede ver el el motor de este vehículo bueno bueno podemos ver detalles en la parte de la parte frontal podemos ver por ejemplo que tiene sus faros sus luces delanteras hechas en en material transparente así como el logotipo del así como el logotipo del modelo mustang el primer logotipo del mustang que existió bueno ahí podemos ver podemos ver que la placa patente o placa matrícula dice tiene tiene el nombre oficial el cual es voz 302 bueno y podemos ver que la parrilla de color negro negro en plástico negro bueno podemos ver que las podemos ver que las los neumáticos son de ule son de caucho podemos ver que las llantas son en cromado plateado bueno podemos ver que bueno lamentablemente tiene sólo tiene solamente un espejo retrovisor y está suelto el otro el otro el del lado derecho no sé qué pasó con él y lamentablemente bueno podemos ver que tiene grabados y pintados los limpia para brisas podemos ver que tiene podemos ver que el marco es del mismo color que los limpia para brisas bueno podemos ver podemos ver la que el para brisas es de color es de transparente es de cristal transparente esos hilos los los en la parte frontal no tiene en la parte frontal no tiene o sea la parte de lateral no tiene ventanas como ustedes pueden apreciar así que se puede introducir con mucha facilidad algo algo que sea delgado bueno podemos ver bueno podemos ver que la cerradura la cerradura de las puertas también están pintadas bueno podemos ver que podemos ver que la ventana la ventana trasera está cubierta por esta especie de de rejilla como ustedes pueden apreciar que bueno era muy característica de los primeros de los primeros modelos del mustang bueno podemos ver que tiene su alerón su alerón o spoiler bueno lamentablemente está suelto y y se sale con mucha facilidad pero no importa bueno podemos ver el nombre mustang que está recorriendo a lo largo de la de la del maletero así como podemos ver que tiene pintadas en color rojo o sea en 100 en cristales y podemos ver en cristales en cristal rojo las las luces las luces traseras así como el marco de las mismas bueno y y podemos ver otro logotipo del famoso potro corriendo de de este de este auto y por supuesto podemos ver podemos ver que la 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 matrícula delantera o sea podemos ver que la matrícula trasera podemos ver que la matrícula trasera también dice el nombre el nombre oficial voz 302 bueno y además por otra parte también se pueden abrir las puertas de este vehículo bueno y hacia adentro se pueden ver detalles como por ejemplo los asientos así como el volante alguna alguna secciones del tablero así como la así como la palanca de transmisión bueno bueno este lo vamos a dejar a un lado y ahora vamos con la con la versión de hot wheels que es la más pequeña bueno bueno aquí podemos verla podemos ver que este tiene un color amarillo mucho más intenso y brillante bueno podemos ver que podemos ver que bueno podemos ver que tiene que los que las llantas son de cromado plateado podemos ver que tiene grabada las las puertas del tan grabadas las puertas del vehículo podemos ver que tiene podemos ver que tiene las podemos ver que la parrilla es cromada y bueno podemos ver que las las luces delanteras es decir los faros no tienen pintura bueno podemos ver que el parachoques es más delgado y bueno y este color cromado podemos ver que tiene un toma de aire en el capó bueno al igual que al igual que el mismo el capó también está grabado bueno podemos ver que bueno podemos ver que bueno acá podemos ver la parte trasera que bueno se le puede podemos ver que están grabadas las luces las luces de freno pero no están pintadas y bueno tampoco está pintado el círculo en donde se supone que es el logotipo del mustang bueno también podemos ver que bueno también tiene grabada la sección donde donde se coloca la placa patente así como los los escape que tampoco tienen pintura y bueno podemos ver que los los cristales los cristales los cristales los cristales tanto de la del parabrisas como de la ventana trasera son polarizados como ustedes pueden apreciar bueno pero no bueno no tiene no tiene ventanas laterales así que se puede pasar fácilmente algún objeto algún objeto fino a través del interior del vehículo y bueno muy muy bonito y bueno ahí también podemos ver que tiene un podemos ver que tiene este podemos ver que tiene una un graffiti decorativo en los dos costados y bueno y al igual que y al igual que el otro al igual que el otro también gira también también gira libremente y bueno y bueno y con respecto al voz 302 de welly también podemos ver que también puede moverse libremente mediante sus ruedas y bueno y bueno y bueno recomendar los autos estos dos autos bueno recomiendo 100% ambos vehículos los que ustedes acaban de acaban de los que ustedes acaban de de escuchar mis mis argumentos sobre ellos y bueno también decirles que también decirles que yo también los tengo desde hace más de 10 años estos dos estos dos estos dos estos dos mustang estos dos vehículos y bueno y me encantaron desde que los tengo y bueno con esto me despido adiós camifuera no antes de antes de antes de antes de despedirme recuerden por favor de comentar hacer clic en me gusta además de además de activar la alarma de notificaciones y con esto bueno bueno yo quiero decir que suscribirse y con esto activar la alarma de notificaciones y compartir cada video review mío y con esto me despido ahora sí adiós camifuera chau